Full adrenalina, saltos y maniobras espectaculares atrajo a gran cantidad de público a la Plaza Mayor de Lima. Los Red Bull X-Fighters hicieron una exhibición al aire libre mostrando lo mejor de su repertorio. Nick Franklin de Nueva Zelanda, Martin Koren de República Checa, Nick de Whip de Sudáfrica y Giles de John de Bélgica cautivaron a todos los fanáticos que confundieron la realidad de la fantasía. Los cuatro motociclistas pisaron tierras peruanas hace algunos días. Además de ensayar por primera vez en la playa, disfrutaron de la comida peruana. Martin de República Checa comió el cuy, plato típico. Mis amigos comieron cuy y no les gustó mucho, pero ellos tenían que probar la comida típica. Luego fuimos a la playa y las recorrimos con nuestras motos. Fue emocionante conocer los barrios de la ciudad. También queman llanta. No tiene dos, sino tres neumáticos y a diario los vemos por todos lados, pues cumple la tarea de trasladar a las personas de un lado a otro. El peruanísimo Taxi Cholo o Mototaxi sirvió para que los motocorcistas realicen a orillas del mar lo que muchos choferes irresponsables de esos vehículos hacen en las calles de Lima, que es jugar con el peligro. Al frente del palacio de gobierno se instaló una rampa para que los riders saltaran y lograran impulsarse 15 metros de altura para realizar maniobras en pleno vuelo y a fin de aterrizar 35 metros más adelante. Después vino el momento más emotivo de la tarde, pues en el mes patrio los motociclistas se pusieron la camiseta blanca y roja, ello como regalo por un aniversario más de nuestra independencia. Fue una tarde de full adrenalina y se hizo presente una mujer que sabe lo que es vertigo. Nos referimos a nuestra campeona de surf, Sofía Mulanovich. Increíble, qué tal espectáculos, unos locos, pero qué tal talento, ¿no? No, primera vez que los veo en persona, he visto en tele varias veces, pero en persona es bien impactante. ¿Es igual de emocionante que el surf o qué crees? No, estos están mucho más locos, ¿ah? Sí, qué tal, qué bestia. Sí, en serio tienes que estar bien preparado, ¿no? Porque te caes en una de esas y ya no puedes, creo. Ya no la cuentas. El público limeño se calentó con los rugidos de los motores en una tarde de invierno increíble, pues los capitalinos disfrutaron por primera vez un evento de esa magnitud al estilo de las mejores ciudades de Europa. ¿Cómo te pareció la exhibición? ¿Qué te pareció? Todavía he visto como que en YouTube antes, pero malazo, o sea, chévere, pero en vivo es mucho mejor. ¿Cómo te llamas? Lorenzo. ¿Qué te pareció el evento? La moto, ¿qué te pareció? Bien. ¿Te gustaría algún día manejar y hacer esas maniobras, igual que ahí? Sí. ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Cómo te llamas? Chateau. ¿Qué te pareció el evento? Motro. ¿Te esperabas un evento tan importante como este y también impresionante, sobre todo, ¿no? Es demasiado, es verdad increíble. Me encantó. Ojalá que se vuelva a repetir. ¿Qué es lo que más te encantó de esta tarde? Ah, todas las acrobacias, es verdad. ¿El seis? ¿Cuál le gusta más o cuál es más simpático para ustedes? Todos. ¿Cuál, cuál, cuál? El seis. ¿El seis? Sí. El rubio, rubio. ¡Claro! Un saludo para todos los televidentes del partido de deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!